Hola amigos de YouTube, quédense a ver el video de hoy por favor, es la historia de cuando fuimos a llevar a León al doctor porque le dolía su pancita y tenía mucha diarrea. Por favor vean el video, les va a gustar mucho. Bye! Hola personas de YouTube, estamos muy tristes el día de hoy, aunque no lo parezca. Sí amor, estamos tristes porque estamos en el hospital. Estamos en el hospital ahora mismo y pues León está enfermo, tiene diarrea y vomito así como explosivo. Entonces pues nos urge que se mejore, porque hasta en flaco, o sea, de por si él nunca ha estado gordito y ha empezado a ver que es flaquito, ahorita ya se ve, pues o sea para mí que ha sido una mamá preocupada pues se ve flaquito, se le sentan sus huesos. Nos acaban de traer de que su... sus documentos, de que lo van a estar atendiendo aquí. Que de hecho aquí es el hospital donde él nació. Y pues ojalá no se tarden en pasarnos porque hace como 5 meses, me acuerdo que se enfermó también muy feo de la gripa, todo sanguinas. Tenía... le dio influenza y literal estuvimos en la sala de espera como 6 horas. O sea, tipo como en el IMSS de México. Ahorita les voy a enseñar un poquito de cómo es este hospital. Este es el brazalete que le dieron a Leona ahorita de que ya lo van a pasar, se lo pusieron en su piernita. Y aquí está su otra piernita. Miren, ahí hay alguien de que lo están atendiendo ahorita con un enfermero. Y allá es como la sala de registro. Y pues todo cool, la neta. Bueno, pues ahí está un poquito de cómo es la sala de espera. Obviamente me voy a poner a filmar con luco de detalle. Porque pues no quiero violar la privacidad de nadie más. Y porque qué pena, ¿no? Así van a decir de que, güey, qué pedo con esta morra. ¿Por qué estoy grabando? Así... a la gente del hospital. Cuauhtupán. Sí, por si se lo preguntaban, este Joseph ahorita fue a la de que... A comprarmos algo de comer porque no hemos comido. Y a buscar este cenamiento para la camioneta. Ya llegó Joseph. Un trabajo de comer. Pues... Un software y así, unos doritos. Un snack rápido. Y ahorita me estoy acordando de cuando había COVID. Y todos tenían que estar usando de que eso cubrió bocas. Y ahí es Toledón. Y por eso enfermo, está bailando. Ay, niñito. Una hora después. No, no, no. No, no. No, no, no. Nuestroinken. Ahi, no. Vale a la cara más o menos. No, 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 no. No, no, no. Ya salimos de la consulta y todo Pero Estamos esperando que nos den la receta Ya parimos en nuestra casa Así quedó Joseph y Leoncito Después de tantas revisiones médicas Pobrecitos Una hora después Me gustas tú A ver, espera, ahorita no pongo Solo un segundo Es que Joseph siempre tiene que ver música Y quiero grabar el final Y luego no está enfermo Bueno, sí, pero ya se va a curar No, no está enfermo Y se anda desmayando el pozo O sea, ya se va a curar No es tan enfermo pues Solo está irritadito de su panza Por tanto, chicas, no es Sí, su mamá trabaja en McDonald's ¿Qué se le dice al doctor? Ya, 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 por el música I know that you're dying for Es que está bien solitario Y caro sin... Vaya tranquila Si ya llegaron hasta esta parte del video Significa que ya pasó lo peor No en la vida Solo en el video Ya fuimos al doctor Checaron a Leon Nos dieron el diagnóstico Ya fuimos para la casa Llegamos Todo bien Leon, pues no sé si lo pudieron ver Pero ahí anda muy feliz Él ya está mejor Se está recuperando No hay nada de qué preocuparse Al parecer Al parecer todos los niños actualmente Están enfermos Pero bueno X Muchísimas gracias por terminar de ver este video La verdad Me hace muy feliz Por favor No olviden suscribirse Dejar un humilde comentario Darle like Lo que sea Lo que sea Para saber que Que están aquí Que les gustan Este tipo de videos Que yo hago Muchas gracias Por ver Y Chao Ok Eso no estaba planeado Pero Esto es lo que acaba de hacer Este niñito travieso Miren Tiró toda su caja De los juguetes La tiró al sol Ay No Leon Ya Por favor